Dios les bendiga hermanos y hermanas en este momento, gracias por otra vez ver los videos que estamos viendo. Como ustedes se dan cuenta, estamos en una serie que se llama Cuando Dios Llega a Tiempo. Si ustedes no tienen la oportunidad de ver, les sugiero que regrese. Go back, miren los videos, miren a nuestros hermanos y hermanas, se preparan y los descubrimos cuando Dios llega a tiempo. Hoy tengo el privilegio de compartirlos en Lucas 17, versículo 11 al 19. Hay una historia muy conocida cuando Jesús va a una ciudad. Los judíos típicamente no podían entrar a esta ciudad porque es imposible, tenía que dar toda la vuelta a Jesús y todos los judíos. Pero Jesús viaja de noche para que nadie lo mire. Sol viaja de noche y ahí se encuentra con 10 leprosos. Los leprosos no podían salir en el día. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía el derecho de matarlos, piedrearlos. Porque ellos estaban contagiados con una enfermedad que se le puede contagiar a alguien más. Es como el día de hoy, si alguien tuviera COVID y tú te dieras cuenta y saliera afuera a las Targets, a lugares que tú vas, estás puesto a cargar ese virus. Tú lo darías, lo demandarías, lo pusieran a la cárcel o hicieras algo. Así mismo están los leprosos. Solo los leprosos dicen que están, Jesús camina con sus discípulos, va a la noche porque quieren cruzar ahí. Y nos dio el leprosos, de una distancia muy larga, dice que le comienza a dictar, Jesús, Rabid, Maestro, ten misericordia de nosotros. Lo que me llama la atención aquí es que solo Jesús los escucha y los demás no. Sí, en estos momentos cuando tú oras y tú gritas, Señor, escúchame, escúchame, escúchame. El único que te va a escuchar es Dios. Y Jesús le hace, ok, vayan los sacerdotes, vayan, porque son sanados. Algo me llama la atención, tú leas la historia aquí, que los 10 tuvieron fe de recibir su milagro, pero solo uno regresa. Hoy en día de hoy estamos igual. Muchas oraciones, mucha gente te pide oraciones, pero pocos regresan a orar aquí. Muchos invitamos a nosotros, vengan a orar a la playa, y mejor les dan su request de oraciones. Por eso hay muchas oraciones, pero pocos hombres que regresan. A lot of people have faith, but they're not faithful. Because if you're faithful, vas a regresar. Tú eres fiel, regresarías. Es como un ejemplo. Yo tenía un perro que se llamaba Pinky. Este perro no era mío, pero yo le compraba comida, le compraba esto, le compraba todo. Y cada mañana que yo me levantaba, hasta le daba de comer de mi plato. Y éramos mejores amigos. Yo le decía, ven aquí, acá, acá. Y el perro me perseguía. Solo me iba. Y regresaba tarde, el perro comenzaba a ladar. Como si se le olvidaba que yo era su maestro. Como si se le olvidaba que yo era su dueño. En ese momento, yo me diría, pero ¿qué es esto? Así mismo hacemos con Dios. Dios llega cada mañana, nos da los milagros, nos da la esperanza. Él está con nosotros cada mañana. Y dice, wow, gracias. Pero cuando nos dejamos, le damos la espalda. Nos olvidamos que Él es nuestro maestro. Que Él es nuestro Dios. Eso en la historia sigue. Que dice que cuando el leproso se fue, y se dio cuenta. Hey, yo estoy sano. Yo estoy salvo. Él regresa. Pero la pregunta más grande aquí es, ¿qué causó regresar a Él? Yo, si tú tienes tiempo de estudiar, estúdialo. Porque Él era un samaritano. Y Él no tiene un sacerdote. ¿Por qué Jesús le dice, regresen a sus sacerdotes? Porque dice, regrese. Es como el día de hoy. Si tú vas a un trabajo. Y te descubren que tienes COVID. Y ya sabes que estás sano. Tú no puedes regresar al trabajo hasta que alguien que te hizo la prueba, regrese. Hasta que tengas una afirmación que tú ya estás negativo, regresa al trabajo. Así mismo. Porque el leproso sería la entidad quitada. Pero lo que vengo a hablar es del 1. Del 1%. Del 10%. De los 10. Es como así. Un ejemplo, muchachos. ¿Tienen ustedes 100 dólares que me pueden prestar? ¿10 100 dólares? Gracias. Gracias. Bueno, seguimos predicando, ¿verdad? Tal vez dijiste, oh, ¿qué pasó con los 100 dólares? ¿Por qué Harley lo guardó? Regrésaselo. Ese es dinero de él. Regrésaselo. No seas ladrón. No seas como los otros pastores que solo agarran dinero y se lo guardan. No, no, no. Tranquilo. Tranquilo. Antes de comenzar esta grabación, yo les dije a ellos, hey, les doy 100 dólares y cuando se los pide regreso, démelo. Para esta persona fue fácil regresárselo. Porque él sabía, él sabía que este dinero no le pertenecía a él. Y era más fácil regresarlo. Así fue lo que vio este leproso. Dijo, hey, esta identidad, esto es lo que yo tengo. No es mío. No me pertenece a mí. Tengo que regresar y dáselo al Padre. Pero aquí está lo que me llama la atención. Él no fue a su casa y le dio gracias. Él dijo, hey, el que me regresó mi vida, el que regresó mi identidad, el que regresó, se va a ir. Se va a ir. Corro de regreso y va atrás de él. Y le da las gracias. Se le tiene el privilegio de presentarse al Señor a los pies de él. Y le dice gracias. Hoy en día queremos ir a nuestros lugares y decir, gracias Señor. No es igual, no es la misma experiencia. Dice que él regresó y fue. En el libro de Santiago nos explica, ¿será que un hombre, será que la fe, sin obras, te salvará? ¿Será que solo tu fe te hará salvo? ¿Será que nomás decir, Señor, Jesús, hasta excepto mi vida, serás salvo? Ya. ¿Serás salvo? ¿Vivirás toda tu vida y serás salvado? Hacete esa pregunta. El libro de Santiago nos hace esa pregunta. La respuesta es no. Porque dice ahí que si un árbol sin frutos, una fe sin obras, es muerta. No sirve. ¿Cómo tú puedes decir que conoces al Señor? Conoces los planes y no los haces. Entonces no le diste en Mateo 28 cuando dijo, hey, aquí les doy una nueva misión. Entonces, hijo mío, bactícense, bactícen a la gente, saquen demonios, vayan y prediquen la palabra. Este hombre, este hombre, de los 10, un 10%, hay un número 10 que tiene mucho significado. Lo único que puedes controlar tu mente es 10%. Los 10, los 10, 10%, por eso cuando Jesús te da 10, él no te pide los 90, te pide 10. Dice que el único vino y se le apostó al Señor. Pero me doy cuenta él que no se levanta. Hasta Jesús le dice, levántate, levántate. Porque tu fe te ha hecho salvo. Lo que tú estás haciendo aquí, en esta tierra, ahorita, en los cielos tengo recuerdo. No se trata solo de recibir tu milagro. No se trata solo de recibir esas cosas. Se trata de adorarlo. En el tiempo de antes, mucha gente se muría de leprosy. Y después de Jesús, todavía se murían. Muchos de nosotros, yo tengo familias, amigos, que han muerto de COVID. Que Dios no llegó a tiempo ahí. Pero tú que me estás viendo y lo has pasado, te hago la pregunta. Le has dado gracias a Dios. Te has postrado delante de él. Y has oído que te dice él, levántate. Tu fe te ha hecho salvo. Porque todos decimos, damos gracias a Dios que me sacó. Pero regresa, dale gracias. Vuelve al lugar donde tú le oraste al Señor. Porque el leproso regresa donde recibió su milagro. El Señor te espera. Dios llegó a tiempo de tu necesidad. Ahora la respuesta es, tú llegas a tiempo a Él. El leproso reconoce que lo que él recibió no es de Él. Es del Padre. Y le da gracias. La forma más grande para decirle que a alguien tú amas, es dándole tiempo. A lo que tú amas, tú le pones tiempo. Hay una historia donde un niño le dice a su papá, 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 juega conmigo. Y el padre dice, estoy muy cansado. Otro día, papá, papá, juega conmigo. Me dijo, mañana. Papá, papá, juega conmigo. Y así lo llevaba. Y un día le dijo, papá, juega conmigo. No, estoy muy cansado, vengo a trabajar. Él dice, papá, papá, ¿cuánto ganas la hora? Ay, cómo molestas. Vete a dormir. Papá, ¿cuánto ganas la hora? Y el papá le dijo, ah, gano 20 dólares la hora. Para molestarlo, porque no tenía dinero. El niño corre, va a su cansilla y quebra su cansilla. Él le dice, papá, papá, ¿te puedo comprar una hora de tu tiempo? Hoy en día, hacemos lo mismo con Dios. Dios llega y dice, hey, mi hijo, yo quiero hablarte. Yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero estar contigo. Yo llegué a tiempo. Yo estoy contigo. Ahora, ven conmigo. Mira, ten, ten lo que tengo en mis manos. Él no más quiere una hora. Por eso cuando Jesús le dice a los discípulos, hey, no pudiste velar por mí por una hora. Por un tiempo, cuando más te necesitabas. ¿Por qué no dices a tiempo? Jesús llega a tiempo a tu necesidad. Y pregunta, mi pregunta más grande. ¿Has llegado tú al lugar donde Dios te espera? Porque Jesús le dice, hey, esta fe, esta fe, esta fe te ha hecho a ti salvo. Levántate. Jesús le da la orden, levántate y anda. Porque lo que acabas de hacer tú ahorita es lo que yo vine a hacer. Porque la palabra de Dios, Dios dice que si en esta tierra tú te reconoces, Él te reconoce en el cielo. Yo con esto te voy a decir aquí. Dios llega a tiempo. Dios contesta. Y si Dios ha contestado, es tiempo de darle gracias. Yo te pido que cuando estás ahí, cierra tus ojos. Porque no sean mis palabras que voy a orar. Yo quiero que sean tus palabras de agradecimiento. Pero no le vuelves a pedir cosas a Dios. Dile cuán grande y cuán bello y cuán gracias a Él es. Adóralo por lo que es. Si los pájaros de este mundo lo adoran, el mar, todo lo adoran. ¿Por qué tú no lo adoras? Es el mismo espíritu que Él tiene. So, Padre, esta mañana, Padre, yo bendigo la vida de tus hermanos y hermanas que están viendo este video, Padre. Yo bendigo este lugar. Yo bendigo todo lo que haces, Padre Jesús. Porque tú siempre llegas a tiempos de necesidades, Padre. Yo tengo que decir gracias, Padre, por tu gran amor y misericordia, Padre. Ayúdalos, Padre, a caminar, Padre, más fe. Padre Jesús, con más fe, Padre Jesús. Con más fe, Padre Jesús. Y entender, Padre, tu palabra, mi Dios. Yo te lo bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén.